Bueno, se sigue jugando fútbol aquí en la cancha del torneo del calvo. La ola se va hacia el río Caño Veralejo. Se ve a fútbol cuando ya comienza, dice la tarde, para darle paso a la noche. De hoy, martes 25 de enero de 2022. Si lo metes en YouTube, si lo metes en YouTube. Fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo del calvo. Hoy, martes 25 de enero de 2022. Así se juega pues acá en Siloé, a estas horas de la tarde-noche de hoy, martes 25 de enero de 2022. Los jóvenes, los adolescentes, jugando fútbol en Siloé. Fútbol en la cancha del torneo del calvo, acá en Caño Veralejo, en la Comuna 20, más conocida como Siloé. Hoy, martes 25 de enero de 2022. Fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo del calvo. Fútbol en Siloé, fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo del calvo. En la cancha del torneo del calvo. Hoy, 25 de enero de 2022. Seguimos pues en este partido de fútbol, acá en el barrio Cañalejo, en la cancha del torneo del calvo. Hoy, martes 25 de enero de 2022. Fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo del calvo. Se va al río Cañalejo, la bola. Y el palo sacando. Chao, chao. Seguimos en este partido de fútbol. Hoy, 25 de enero de 2022. En este partido de fútbol en Siloé, fútbol en Siloé, fútbol en la cancha del torneo del calvo. La bola de gol al marco. Ojo, cojo el arquero. En este atardecer acá en la ciudad de Cali. Y fútbol pues en el polémico del río Cañalejo. Contragolpe, a ver. Y ahora de la bola. Bueno, a pesar de que ya está viendo la luz del día, se sigue recuchando acá en el embarce del río Cañalejo. En la cancha donde se desarrolla el torneo del calvo. Hoy, martes 25 de enero de 2022. Fútbol en Siloé, fútbol acá en la cancha del calvo. El torneo del calvo. Ya, viéndose pues, los últimos destellos del día. Los últimos destellos del día. Se va oscureciendo, pero se sigue recuchando acá. En la cancha del torneo del calvo. Recocho a fútbol en Siloé, acá en la cancha del torneo del calvo. Hoy, martes 25 de enero de 2022. Ya se va yendo pues la luz. Contragolpe. Por fuera. Así vemos con Siloé, que ya se va iluminando. Siloé también, YouTube, Siloé 7 en YouTube. Se sigue pues con la recocha de hoy, martes 25 de enero de 2022. El balón se va al agua del río Cañalejo. Y mientras tanto, nosotros mostramos la panorámica de la Comuna 20. Más conocida como Siloé, cuando ya se va yendo la tarde y le dando paso a la noche. Más conocida como Siloé, cuando ya se va yendo la tarde y le dando paso a la noche.